Angelito mío, dice no me cío, dice que proteja mi cash Si me hacen el lío con cabeza fría, convierto sus temas en trash Las niñas son dos agoríos y bajo el recío me llega a su bar Me dice que solo es un río, que más llora un río, que mire pa' atrás Y yo siempre en Kelly, pa' tener lejos Pa' olvidarme que estoy llena de complejos Pa' dejarme toda la pena en la cabina Y seguir haciendo grasa en la cocina Y yo siempre en Kelly, pa' tener lejos Pa' olvidarme que estoy llena de complejos Pa' dejarme toda la pena en la cabina Y seguir haciendo grasa en la cocina No, me echo a reír, la medicación no me deja sentir They come up up, fuck one of peace Toco la culpa, no puedo dormir Te voy a matar y verte en peace Y aún así no me alivro de tu móvil Estoy todo tranquilo, me voy a quirmir Vas a pagar cada una de mis crisis Tengo esta depresión por vida, no se la llevo ni el viento Te quedé ansiedad y ni siquiera dijiste lo siento Sabes que no es mi alimento, que pa' ti fui una mamá No me importa lo que digas, sé que no es la verdad Ya eres pa' la gente que sola crece como mamá Somos los más reales, nadie nos podrá pagar Y qué tristeza saber que no me besa Entre sudar y lágrima, estoy rezando en la iglesia Siempre le pido yo que te cuide Sé que es una misión, un troco imposible Pero la gente se ve invisible Mi vida es una película de cine Me revienta la escena si te pienso Sé que no volverá, vamos a ver, no Y ahora solo pienso en dinero, en progresar Baby, quiero sacarme de mí de la pobreza Y es que lloré, no hay que cumplir las promesas Pero me sé, y ahora estoy sola en la mesa Y yo siempre en que limpio hasta no es lejos Pa' olvidarme que estoy llena de complejos Pa' dejarme toda la pena en la cabina Y seguir haciendo grasa en la cocina Y yo siempre en que limpio hasta no es lejos Pa' olvidarme que estoy llena de complejos Pa' dejarme toda la pena en la cabina Y seguir haciendo grasa en la cocina Pa' dejarme toda la pena en la cabina ¡Gracias! Gracias por ver el video.